Todos los días desde hace dos años voy al trabajo andando. Tardo siete minutos y medio y siempre voy por el mismo sitio. Siempre paso por este hueco en la pared. Hace tiempo que vivían aquí gatos y la gente les dejaba comida. Y ahora viven personas que ya a veces he visto entrar y salir. Pero a nadie les trae comida.